¡Wow! ¡Fiesta de disfraces! ¡Ya llega el cartabón! ¡Wow! ¡Todos mis amigos y yo disfrazados de enfermeros! ¡Fantástico! ¡Hola amigos! ¡Siega Totón! ¡Y hoy junto a mi amiga Ángela vamos a curar a todos mis amigos! ¡Se han puesto malitos y tengo que curarlo! ¡Ángela! ¡Nuestros amigos están muy malitos! ¡Tenemos que ayudarle sin cuidado! ¡Muy bien! ¡Nuestros amigos están muy malitos! ¡Dame un abrazo! ¡Te quiero! ¡Curaremos a todos! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh! ¡A la madre me queda! ¡Tadá! ¡Gracias. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ángela! ¡Juntos podremos curar a todos! ¡Niños y gatitos! ¡Lo vamos a hacer! ¡Ángela vamos! ¡Me encanta hablar contigo! ¡Eres lo mejor! ¡Me divierto muchísimo contigo! ¡Me ha puesto marito! ¡Tengo hipo! ¡Voy a curarme! ¡Y ahora tenemos que curar a Becca! ¡Que está un poco mareada! ¡¿Qué te pasa, Becca? ¡Múrate! ¡Oh, no! ¡Ven a coger una gripe! ¡¿Qué es esto?! ¡Tenemos que curar a Becca! ¡Oh, Dios! ¡Las poned una inyección! ¡Oh, no! ¡Hijes, se me ha mareado! ¡Es momento de curarle con el martillo! ¡Oh, no! ¡Ven, tiene hipo! ¡Es momento de curarle! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre Ángela! ¡Sigue malita! ¡Muy malita! ¡Qué frisquito! ¡Viene a coger! ¡Se ha puesto mala! ¡Se ha puesto mala! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ángela! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos curado a todos! ¡Te quiero! ¡Así se hace! ¡Y ahora vamos juntos a la piscina a celebrarlo! ¡Sí! ¡Ha navegado juntos! ¡Y ha pasado genial! ¡Me encanta el agua! ¡Y sobre todo hacerlo con mi gatita! ¡Todos los días nos encanta bañarnos! ¡Y nada vamos a la piscina que tenemos en nuestra casa! ¡Es fantástico! ¡A Ángela! ¡A Ángela! ¡Le encanta hacer aguadillas! ¡Y es muy mala! ¡Porque a veces me hace aguadillas! ¡Y lo paso fatal! ¡Y ¡Y no me quiero a la piscina! ¡Y no me quiero a la piscina! ¡Porque lo paso floral! ¡Lo paso floral! ¡No me quiero a la piscina! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Tom Ángela Beca Ben Ginger Jai ¡Es hora de fiesta! ¡Que empiece la fiesta de Tom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Háganle caña a esto! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Vamos Beca! ¡Póngase alitaza lo más fuerte que puedas! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdeos! ¡Vamos! ¡Ahúdeos! ¡Seguai! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí vamos a bailar! ¡Vamos, Kiege! ¡Sigue así! ¡Vamos!